En el mundo, se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces más que el número de automóviles. Y únicamente en los países desarrollados como Canadá, Alemania y Holanda, así como en China, son tomadas en cuenta como medio de transporte. Okotlán, en la última mitad del siglo pasado, fue considerado un pueblo bicicletero, un pueblo que adoptó la bicicleta como medio de transporte para acudir al trabajo y moverse por la ciudad. Roberto Berdín es dueño de una de las tiendas de bicicletas más antiguas del municipio, que fue fundada hace 75 años. En ese tiempo, decía mi papá que no había más de cuatro bicicletas en Nootlán, entonces a él le gustó la bicicleta, entonces fue a México y se trajo 20 bicicletas en el tren, no había otro medio. Y las vendió, las vendió luego, enseguida regresó a México y se trajo 40 bicicletas, entonces vendió algunas y otras las alquilaba. Don Roberto calcula que tiene alrededor de 30 competidores en la ciudad y dice que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ocotlán registró la existencia de 25.000 bicicletas. A pesar de que la entrada de la motocicleta hizo que algunos ciclistas cambiaran de medio de transporte, Don Roberto asegura que la venta de bicis no ha bajado. En aquel tiempo yo compraba muchas bicicletas, pero era porque casi era el único. Ahorita somos muchos y ya traemos menos bicicletas, pero las ventas han ido en progreso. Raúl Chocoteco tiene 15 años dedicándose a la reparación de bicicletas y al contrario de lo que opinó Don Roberto, él asegura que el uso de la bicicleta se fue reduciendo con el tiempo. En los años como de los 80 hasta como en el 2000, hubo mucha bicicleta. Pero ya después entraron las motos y despegaron mucho la bicicleta. Ya ahorita ya está volviendo de vuelta la bicicleta, porque la refacción de motos es muy mala y cara. Y ya la bicicleta es un poco más económica y a la vez, es decir, como de ejercicio. Ricardo del Toro es un ciclista ocotlense que tiene más de 15 años andando en bici, la cual utiliza como medio de transporte, pero también para recreación. De acuerdo a su experiencia, andar por las calles de Ocotlán en bicicleta conlleva sus riesgos. Mucho bache, muchos hoyos, están un poco descuidadas. La ciclovía sí está un poco mejor y la frecuento quizá una o dos veces por semana. Y sí está bien, pero aquí en las calles de Ocotlán sí tienes que tomar tanto precauciones por un bache, por una moto, por un carro. Adrián Salazar, quien funge los dos roles de ciclista y automovilista, considera que la mejor forma de aprender a transitar y ser respetuoso con los otros que caminan por la ciudad es tomando los dos roles. Adrián reconoce que salir a la calle en bici conlleva peligros, pero no por eso se retrae para hacerlo. También creo que habría que cuestionarse si los ciclistas respetan al automovilista, porque he visto también muchas situaciones donde no es así. Creo que es una cuestión más de respeto, independientemente como usuario de automóvil o de bicicleta, pero pues sí, sí hace falta. Todavía hay mucha falta de cultura y sí, pues a veces hay ciertos automovilistas que te ven como la presa o como el enemigo. A pesar de que la bicicleta tiene una importante presencia en el municipio, no existe una cultura vial donde peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas puedan transitar a la par sin inconvenientes. Falta la presencia de agentes de tránsito que hagan esto posible y se aseguren de que se respeten las leyes viales. Para Atlán Ciénega, Diana Jiménez, Cristian Bravo, Kenia Rivera y Diego Vera.